No sabes cuánto en la mañana he despertado Pensando que estará a mi lado Y al despertar tan solo encuentro aquel espacio en blanco Donde descansaba ¿Por qué no te llevaste mi alma? Hoy solo soy un muerto vivo que respiro Pero hay fuerza con cada latido ¿Y qué más da? Si fui yo quien te hizo mal Rompí promesas sin pensar Que todo iba a terminar Y amor Espero que reclamas y Pues sé que a veces hay deslices que Se pagan con don don Mi amor Hoy solo tengo días grises Y lloro porque estoy muy triste Y me hace falta tu calor ¿Cuánto falta le haces a mi corazón? Mi amor Espero que recabas y Pues sé que a veces hay deslices que Me separan con don don Me doy A veces hay deslice que denанти Porque estoy muy triste y me hace falta tu calor Me hace falta, tanta falta Me hace falta, tanta falta